Un caos. Ellos no saben. Entonces salí en un momento como ganador y dije, muchas gracias. Millones de fotos. Gracias a todos. Gracias a todos. Soy la primera estrella que sin ser nominada ni nada le sacan fotos igual. Y los tipos no podían echar el rol. No podían. Se quedaron con la memoria así diciendo, no, no puedo ser tan idiota. Pero es lindo saber que la gente ya cree que ganaste. Eso es ser una estrella de verdad. Pero Riquelme, vamos a las noticias. Son muchas, Riquelme. Podría volver a las canchas, pero en la B. Porque la A ya es de Arba. Yo creo que si sigue así es probable que lo veamos en unos años. Dentro de unos años nos vamos a ver en una cancha de la D. Vestido de pastor y llevando unas ovejas así con un bacana. Y dice, no, mirá Riquelme, más lento que las ovejas incluso. Por la denuncia de Zipolitagui cambiaron la seguridad del edificio donde murió Nisman. Esto es increíble porque Miró eso y termina resolviendo el caso ella misma. Y de ahí saltan todos a la película Pistolita, Pistolona. Aquí va mi corazón con Emilio Dici, Los Cañeros y Elenco. Nacho Vial le dijo, soy medio introvertido y me cuesta recibir elogios. Ay, por favor, hace un esfuerzo, igual son tan poquitos. Vale, no sea fiaca, che. Gente que no tiene nada que hacer. Solo esperar que muera. Denuncia el envenenamiento y muerte de mascotas en las cañitas. No me diga, ¿cambió ese barrio o no? Ahora entiendo, con razón, muchas de nuestras amigas se fueron y aclararon en otro lado. Solo el 5% de las donaciones de sangre en el país son voluntarias, o sea que el 95% restante llegan grupos de choque que entran en tu casa, recogen muestras o bien a través de los alimentos consiguen que te sangren las encías. Porque estoy bebiendo ciencia ficción. Revelan lo fácil que es hackear cualquier cuenta de WhatsApp y con eso podés llegar a llenar el álbum de emoticones para canjearlos por una entrada a la Copa América. Ah, no, eso era mi hijo, perdón. Sergio Massa, estoy convencido de que empiece una nueva etapa en la campaña. Sí, desmantelamiento. Seguido de muchas gracias, nos vemos en la próxima. Y entradas para un teatro en Tigre. El cambio climático lleva a osos polares a comer delfines. ¿Por qué no van a Río Grande? Que estuve en Río Grande, que hay todos castores y guanacos, y una epidemia, y le cambian un poco el menú y la dieta a los bichos estos. Podían hacer eso. Ah, Abel Medina dijo, Massa es lo que en peronismo se llama traidor. No, se equivoca Abel Medina. ¿Cuál es la diferencia entre Massa y un traidor? Que Massa hasta el último momento está dispuesto a negociar. Un poquito, que sea un poquito. Ayer en paleo de novia con un hombre de 70 años. Pero eso en realidad es una noticia vieja, porque lo dejó a Santiago Obalo, ¿no? Ah, no, 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 no. Ese es de 85. Perdón, me equivoqué. A la serie González confesó, me encanta decir la palabra orto. Perdón, pero orto es lo que tenía en la cabeza ayer. Si no, no podemos ver. ¡Ah! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí atrás? Hay otras personas ahí atrás, en ese pelo. ¿Qué pasa? Igual es copada la aspiración de determinadas personas. ¿Qué querés en la vida? Decir la palabra orto que ahí podemos concederte. Decilo, orto. ¡Eh! ¿El de Papa Francisco Pope? Sí. ¿De Pope? ¿Sí, sí? ¿De Papa? De Papa Francisco dijo, plantemos los valores del fútbol. ¿Qué? No va a crecer nada esto es lo que pasa. Si querés una nueva marca, podés ser una nueva marca de boxers, gel para el pelo, algún tatuaje con algún significado estúpido, un botín con cinco tiras, pero otra cosa no va a crecer. Olvidate valores en el fútbol. Tratá de agarrar algún negocio, alguna cosa. Papa, dejáte joder. Carlos Nahir dijo, soy un adicto y me quiero recuperar. Todo el mundo dice, ¿pero qué? ¿Para no ser más adicto? Dijo, no, no, para empezar de nuevo de abajo, ¿eh? Aseguran que Cristina gastó miles de euros para peinarse con un estilista en España. Ese dinero es el dinero de todos. Supongamos, mil dólares el peinado, dividamos eso por 40 millones de argentinos. ¿Cuánto nos costó el peinado de Cristina, Bonnelli? ¿Cuánto nos costó ese peinado? Lo ve, toda la gente está cansada. Como diría Charly García de estos raros peinados nuevos. Según Fuente de Clarín, el peinado le salió 125 mil euros al cuadrado, dividido dos por la raíz cúbica de 35. ¿Qué los pariós? Eso es periodismo. Bueno, y ahora, el papá, el cunagüero, dijo, si Janina y el polaco están juntos, eso es medio raro. Disculpame, discúlpeme, maestro, pero ¿no era más raro que el cunagüero estuviera con la princesita? O sea, si vamos a hablar de cosas raras, hay de todo. De Lía, ojalá con Scioli me pase como, mirá esta, diría, ojalá con Scioli me pase como con Bergoglio, que lo puteé y después fue un gran papa. O sea, mirá de dónde viene el puntapié inicial, ¿no? En la vida. O sea, ¿no? O sea, es increíble, Dani, quedate esperando. Cuando él veas que él te putea, ¡pumba! Presidente, te trepas al balcón. Daniel Messi dijo, me gustaría saber qué se siente ser campeón del mundo. Imagínate el país entero sintiendo lo mismo y garpando entradas para verte y sufriendo viendo cómo no hacés un carajo y tenemos que volver a nuestras tristes vidas, ¿o no? A nuestras tristes vidas y sentados esperando ir al trabajo y vos diciendo, ah, me encantaría saber lo que gana un mundial. ¿Jugá? ¿Querés saber cómo se gana? ¡Fucking jugá! ¡Hola! 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 ¡Hola!